La misma pregunta, ¿cómo viste esta última reunión de consejo? Bueno, ante todo, el ser de feliz cumpleaños atrasado. Nada, bien, se discuten temas que quizás tenemos que discutirlos y están a la luz del día y cotidiano. Estamos resolviendo, si bien, problemas a vecinos y a vecinas que manifiestan una inquietud y que para eso estamos la función de los concejales, que asumimos. También la cuestión que a nivel nacional se debatió es de gran importancia porque todo lo que ocupamos en espacios públicos o funciones públicas tenemos que construir algunas situaciones y también tenemos que revernos en esta construcción social que tenemos que hacer para adelante, porque hay cosas que ya no se pueden ver, escuchar ni practicar más. Un tema que se salió del carril fue este repudio que todos los concejales aceptaron contra Wolf y Iglesias. Sí, también este repudio atrás trae eso de que como Estado o como parte de funciones públicas a todos, nos tenemos que rever en un montón de cuestiones. Este repudio tiene que ver con que nos repensemos, incluso está la ley en caerá para que todos los funcionarios y todos los que ocupamos cargos ejecutivos o legislativos, nos repensemos en la práctica y en las formas que nos dirigimos para construir una sociedad justa y legislativa y con derechos plenos para todos. Exactamente. También estuvieron hablando sobre los nuevos recorridos de los colectivos, las licitaciones que se van a hacer del mismo. Sí, lo importante de esto, ¿no? Hablar de un nuevo recorrido de un colectivo, también tiene aparejado la alegría de ver y de tener una terminal hoy funcional para todos los vecinos, las vecinas. Bueno, es un paso más, o sea, tiene que ver con esto de ir procesando todo lo que obtenemos desde la comunidad y manifiestan para dar derechos y accesibilidad a todos los vecinos y vecinas con respecto al transporte público. Podemos decir que fue una sesión tranquila, a pesar del extenso punto número 7. Sí, sí, pero está bueno que sea extenso. Para mí tiene que ver con cosas que se hacen extenso porque son cosas que tenemos que discutir. Para mí son cuestiones que tenemos que discutir, tenemos que mejorar y tenemos que aprender un montón. Así que es una buena sesión y creo que dejo un punto, un puntapié para ir mejorando y trabajando. Entre todos, una sociedad, un poder legislativo un poco más sano y que trabaje para el bien de todos los vecinos y las vecinas.